Manuela Espejo informa En Santiago de Chile, el vicepresidente Lenín Moreno propuso el Día Mundial para Prevenir la Discapacidad y fomentar la integración laboral en la Cuarta Reunión del Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, CEDIS. Este organismo reúne a 18 países interamericanos y tiene como propósito vigilar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El segundo mandatario como presidente del Comité exhortó a hacer efectivo el deseo de los presidentes iberoamericanos para que el 2013 sea el año de la inclusión laboral. Misión Solidaria Manuela Espejo, Vicepresidencia de la República. Publicidad autorizada por el Consejo Nacional Electoral, Código 10 CNE 2012.